Un total de 15 caficultores de Cotobrús en la zona sur de nuestro país recibieron por parte del Programa Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria del INDER 35.000 plantas de café para que inicien su producción. Se trata del proyecto de renovación de café que se ubica en la localidad de Siete Colinas en Cotobrús, el cual además recibirá en las próximas semanas otras 40.000 plantas para poder continuar con la iniciativa. La variedad entregada a los productores es la denominada ovata, la cual tiene una buena aceptación por parte de los productores en esta zona del país y se trata de una variedad recomendada por el Instituto Costarricense del Café. Se espera que la producción por hectárea a futuro sea cercana entre 80 y 100 fanegas y el monto de la inversión en el proyecto por parte del INDER es de 26 millones de colones. Mediante esta iniciativa cada uno de los productores recibirá unas 5.000 plantas, lo que les permitirá contar con los recursos suficientes para iniciar un nuevo proceso de cultivo del grano de oro. Desde el INDER mantenemos nuestros esfuerzos para reactivar las economías rurales, en momentos donde más lo necesitan nuestros productores. El trabajo no se detiene, porque se necesita del compromiso de todos para sacar adelante a nuestro país, indicó el presidente ejecutivo del INDER, Harris, regidor Barbosa.